¿Y este hoyo? A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Literalmente tengo que... Tengo... Ah, se me van las palabras. Literalmente tengo que jugar con las físicas de la pelota. O sea, ¿what? O sea, me impresiona, pero al mismo tiempo me quedo... Así, como... Como... En blanco. Pero bueno, pero un momentito antes de pasar al siguiente hoyo. Esto me recuerda un poquito a algunos niveles del juego de Sonic Lost World. Que Sonic Lost World es un juego de Wii. ¿Qué digo? De Wii no. De Wii U. Wii U. Que básicamente el juego reúne elementos del cancelado Sonic Extreme. Que se iba a hacer para Sega Saturn. Y bueno, y este hoyo me recuerda un poquito a eso. Un poquito, diría yo. Un poquito. Aunque no del todo. Pero bueno, vamos a ver si me consigo rifar en este hoyo. Lo dudo, pero imposible no es. Oye, cosí. Bueno, no importa. No importa. Oyo en cuatro. ¿Por qué será? No tengo ni idea. Pero bueno. A ver, este... Ah, este parece un número. Este parece un 6. Sí, parece un 6. Bueno, al mismo tiempo parece un 9. Pero bueno. Pero pues sí, tiene una forma de un número. Parece. Pero bueno. A ver, tenemos que... Tenemos que aprovechar las paredes de triángulo. Tenemos que aprovechar las paredes de triángulo para llegar hasta el hoyo. Lo veo un poco difícil, pero se puede lograr. Se puede lograr. No estuvo nada mal. Hoyo en dos. Nada mal. Nada mal. A ver, este hoyo que tiene... Tiene un molino y más nada. Al fin un molino. Ya iba a decir que ningún hoyo tiene este tipo de cosas. Porque según recuerdo en los mini golf, había este tipo de hoyos en donde había un molino. Y tenías que pegarle en el momento preciso para que pasara la pelota. Según. Pero bueno. Según yo. Bueno. Vamos a ver si consigo pasar esta cosa. Ahí te voy. ¡Oh! Hoyo en uno. Y lo pasé la primera. Literalmente me como mis palabras. Pero bueno. Ya en serio. No pensaba que lo iba a conseguir a la primera. No pensaba eso. Pero a mí me vale. Está bien. Está bien. Muy bien. A ver este hoyo. Esa parte de ahí se está moviendo. No sé por qué. Pero tiene huecos. Y tenemos otro sitio de bajada. O sea. Una rampa para bajar. Ok. Pues vamos a ver si consigo anotar este hoyo. Vamos a ver. ¿Por qué toqué eso? A ver. Vamos a tocar otra vez. Por si las moscas. Ah. Literalmente esto. Ah. Esto es un atajo. No me. No. Ah. Se me van las palabras. No me había dado cuenta de que esto es un atajo. No me había dado cuenta. Bueno. Pues. Genial. Genial. Está bien. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Hoyo en tres. Bueno. No está mal. Y este. Este. Ah. Este. Es de tubitos. Imagino que si caigo en el primer hueco. Me voy para el segundo. Luego para el tercero. Y luego para el hoyo final. Vamos a ver cómo resulta. Pues. Vamos a ver. Hay diantres. Bueno. Me pasé de fuerza. No importa. O sea. Pues sí. Me voy para uno. Luego para el otro. Luego para el otro. Y. Ahora para el hoyo. Genial. Hoyo en dos. Este sí podía haberlo hecho en uno. Pero bueno. La fallé por la potencia. Pues. Nada. Aquí. Pues. Me fue. Bueno. No me fue mejor que el anterior. Pero tampoco me fue tan mal. Tampoco me fue. Tan pésimamente mal. Pero bueno. Me fue. Regular. Para decirlo así. En resumen. Guau. El quinto nivel. Curso. Tramo. Hoyo. O lo que sea. Pues. Me gustó. Me gustó. Bastante. Si es cierto que me frustré un poquitín. Pero. Pero lo disfruté. Lo disfruté. Y además teniendo. Unas. Mini referencias. En mi opinión. Un poco forzadas. A Mario. Y Sonic. Pa' mi gusto. Pues. Guau. Sorprendidísimo. A ver. Ya de por sí. Los loopings. Y el escenario. Sería referencia a Sonic. A Green Hill. Pero. Preferí. Ignorar eso. Porque. Digamos que. Fue como una. Inspiración. O una. Como se le dice. O una creación. Original. Sin que. Sin que los creadores. Supieran de Sonic. Yo que sé. Pero. Pues sí. La referencia. Del nivel. Que digo. Del hoyo ese. Curveado. Y del hoyo ese. Que parece una pala de perro. Esos hoyos. Me gustaron. Que parecen. Esas referencias. Que mencioné. Anteriormente. Me gustaron. Me gustaron. Pero. Pues nada. Hasta aquí. Vamos a concluir. Otro episodio. De Mini Golf 3D. Classic 2. Espero. Que. Les haya gustado. Si así ha sido. Ya sabéis. Darle un me gusta. Que es gratis. Suscribiros. A este canal. Si no lo estáis. Para ver contenido gamer. Recordar. Que podéis dejar comentarios. En la caja de comentarios. Y recordar. Como de costumbre. Que soy el super gamer 64. Despidiéndome. Y en caso. De no volvernos. A ver en mucho tiempo. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!